Barranca Baromeja, muy buenas tardes. Me encuentro en este momento desde el terreno donde funciona actualmente la cancha de fútbol del barrio La Floresta. Esto porque la comunidad se encuentra preocupada por el tema legal que tiene todavía este predio pendiente, que desde el 2011 fue donado por la ESA a la Alcaldía Distrital para que fuera en servicio de la comunidad, pero hasta el momento no se ha podido efectuar completamente su traspaso. Espero que sea este Robert Liscano, presidente de la Junta encargada, quien nos dé más detalles. Nosotros como Junta de Acción Comunal tenemos la documentación de la línea de tiempo que se lleva en el proceso de aquí en la cancha de la Floresta. Nosotros, la ESA nos oficia por medio de este documento desde el momento de que en el 2011 el predio fue donado por la ESA a la Alcaldía. Han pasado ya 11 años donde nosotros no vemos respuesta ninguna de la legalización. Aunque se han oficiado en varios documentos el aceleramiento, buscando el aceleramiento del predio, no hemos tenido respuesta alguna. Nosotros como Junta de Acción Comunal hemos instalado una acción preventiva el año pasado, en octubre, el año pasado y este año, un derecho de petición a la personería municipal para que nos ayude y nos ayude a gestionar ese tema de la legalización que la Alcaldía en estos momentos, pues, no lo hemos, digamos así, evidenciado una responsabilidad después de hace 11 años. Al respecto de las ayudas que no ha podido recibir esta comunidad debido a que el predio aún no es propiedad de la Alcaldía, se refirió Ramón Ojeda. Él es el secretario de la Junta de Acción Comunal del barrio La Floresta. En la cancha, este es el alma y el corazón de la floresta. Nosotros hemos hecho todas las medidas posibles para organizarnos como Junta de Acción Comunal. Tenemos alrededor de más de 300 personas aquí inscritas. Esta forma de legalizarnos, de organizarnos, es para buscar las mejores ayudas. No hemos tenido los recursos. Aquí se está trabajando realmente con las uñas. Este predio, en este momento, como explicaba mi compañero, no tiene doliente. Entonces necesitamos la mejor participación del gobierno distrital para que nos apoye en este sentido y nos dé la fuerza necesaria que necesitamos para sacar adelante estas zonas recreativas que son muy importantes para los jóvenes, para los adultos, para los niños. Durante todo su funcionamiento, la misma comunidad es la que ha administrado este espacio, que es un templo deportivo actualmente en esta comuna de Barranca Bermeja. Pero que sea Freddy García, quien es el secretario deportivo, quien nos comente por menores de cómo se ha administrado deportivamente este terreno. Vamos a afectar todo desde niños hasta veteranos, porque nosotros aquí tenemos clubes que participan en los días que hay espacio para que entrenen, traigan sus pelados a hacer los clubes deportivos y los torneos que se están jugando en el barrio La Floresta, que son para recuperación de los valores de los niños, de todo, de sacarlos de la droga. A los veteranos sacarlos del sedentarismo para que vengan a hacer deportes a esta cancha de fútbol. Necesitamos ese gran apoyo del gobierno local para que nos ayuden, nos aceleren la inclusión de la cancha por el municipio. Desde Enlace Noticias seguiremos pendientes a esta situación de diferentes terrenos en Barranca Bermeja que se encuentran en situación legal inconclusa, pero que han sido utilizados por la comunidad durante años. Esto es un informe con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.